Las hospitalizaciones por COVID-19 en Nicaragua se multiplicaron en las últimas dos semanas, según fuentes del sector médico que confirman más de 250 pacientes ingresados en las salas COVID y en las unidades de cuidados intensivos. Una fuente médica del Hospital Alemán Nicaragüense informó que tienen alrededor de un centenar de pacientes hospitalizados por COVID-19. Hay 30 ventiladores en uso y tuvieron cinco fallecidos el martes 18 de agosto. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó 628 nuevos casos sospechosos, un 67% más que la semana anterior. Entre el 12 y el 18 de agosto se registraron 98 nuevos fallecimientos por el coronavirus. En medio del nuevo rebrote de casos de COVID-19 en el país, el régimen de Ortega y Murillo anunció centenares de eventos para los centros escolares a nivel nacional como parte de las celebraciones promovidas por el Ministerio de Educación en conmemoración de las fiestas patrias. En contraste, en las últimas dos semanas la Iglesia Católica ha decidido suspender algunas actividades comunales y religiosas para evitar la propagación del coronavirus. La policía secuestró el viernes en la noche a Roger Reyes, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y abogado defensor del precandidato Félix Maradiaga. Reyes es el preso político número 34, detenido en la redada de los últimos tres meses para cerrar la vía electoral y se suma a los presos políticos que ya estaban en la cárcel La Modelo y La Esperanza, para un total de 150 reos de conciencia. El Ministerio de Gobernación solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica a otras 15 organizaciones no gubernamentales que tienen varias décadas de trabajar en el desarrollo comunal, social y cultural del país. La iniciativa podría ser aprobada el próximo martes 24 de agosto, elevando a 45 el número de ONGs nacionales e internacionales liquidadas en el último mes por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta misma semana, el régimen canceló el registro de seis ONGs originarias de Estados Unidos y Europa, lo que afectará a cientos de familias nicaragüenses que se beneficiaban de los proyectos de desarrollo social, prevención de desastres y derechos democráticos que impulsaban en todo el país, especialmente en el Caribe. El NDI, IRI, Oxfam Intermom, Oxfam Ibis, Diakonia y Helping Hands se dedicaban a cooperar en zonas pobres y remotas del país en temas de educación, derechos humanos, nutrición, seguridad alimentaria, agricultura familiar sostenible, gestión ambiental, el cambio climático, entre otros temas. El gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a 19 funcionarios electorales y de partidos políticos, acusados de ayudar al régimen Ortega-Murillo de perpetrar un ataque contra la democracia en Nicaragua. Todos los cómplices del asalto a la democracia del gobierno de Ortega y Murillo no son bienvenidos en Estados Unidos, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado. El obispo de la diócesis de Ginoteca, Monseñor Carlos Enrique Herrera, aseguró que no existen garantías de transparencia electoral para las votaciones del 7 de noviembre. Monseñor Herrera afirmó que no percibe entre su feligresía ánimos por las elecciones de noviembre y que más bien las detenciones realizadas por el gobierno han provocado temor, incertidumbre y la posibilidad de emigrar a otros países. El obispo explicó que respaldan el mensaje de la arquidiócesis de Managua y que posiblemente habrá un mensaje de la conferencia episcopal sobre las elecciones. Creo que a través de los mensajes que hemos dado, hemos insinuado a que debe haber una elección transparente, con libertad, con que sean observadas por a nivel nacional e internacional. Lo hemos dicho desde antes, mucho antes, ¿verdad? Y creo que esto, pues, la misma gente, no solo que lo digan los obispos, sino que la misma gente, pues, no hay opción, no hay, como que no hay, verdad, la garantía para las elecciones, como tal vez en otros años se ha hecho, ya. Entonces, eso es un percibo, uno, el obispo percibe lo que dice la gente. Los principales grupos empresariales de Nicaragua que apoyaban la realización de elecciones libres se mantienen en silencio ante el cierre de la vía electoral decretada por el régimen de Daniel Ortega, que mantiene presos a siete aspirantes presidenciales y canceló la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, cesó la campaña en que pedían elecciones transparentes, mientras la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, también guarda silencio. El empresario nicaragüense José Dolores Lolo Blandino manifestó que no hay por quién votar en estas elecciones controladas por el FSLN y reclamó mayor beligerancia a las cámaras empresariales. de que el silencio es solo los muertos. Nosotros tenemos no solamente que hablar, sino que actuar. Yo no soy en contra del silencio. El silencio es callarse, el silencio es apagarse, es bajar la cabeza. Aquí pasa todo y yo no digo nada. Yo pienso que es hora que el empresariado, para que no quiebre, para que no se salga del juego, para que siga existiendo, tiene que hacer acciones que respalden todo lo que se está haciendo, tanto nacional como internacionalmente. Esa es la realidad. En menos de dos semanas se vence el plazo de los 90 días de detención por presunto lavado de dinero contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. Al igual que otros tres aspirantes presidenciales, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, todos acusados al amparo de la Ley 1055 o Ley de Soberanía. Según abogados penalistas consultados por Confidencial, los presos no han cometido delitos y deberían quedar en libertad. Pero el escenario más probable es que sean acusados por algunos de los 18 delitos contemplados en el Código Procesal Penal por presuntos actos de traición a la patria. De los 33 presos políticos capturados en la más reciente ola represiva del régimen orteguista, 28 han sido detenidos bajo la Ley de Soberanía. La ocupación policial del diario La Prensa se mantiene por décimo día, convirtiéndose en el tercer medio de comunicación ocupado por el régimen Ortega Murillo después de la toma y confiscación de los edificios de 100% Noticias y Confidencial. Tres trabajadores del área de contabilidad y finanzas del diario La Prensa salieron la noche del martes de la Dirección de Auxilio Judicial, donde fueron interrogados por más de 24 horas, y otros tres fueron citados el lunes al chipote, hasta sumar una decena a lo largo de la semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central condenaron el asalto a la prensa y la persecución contra medios de comunicación y periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Ambas organizaciones indican que en los últimos dos meses, por lo menos 12 periodistas de distintas regiones del país han tenido que salir al exilio por temor a represalias. Además, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del aspirante presidencial y periodista Miguel Mora, porque considera que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, desde su encarcelamiento el pasado 20 de junio, por una supuesta investigación por traición a la patria. La familia y defensa de Mora no han podido verlo desde su detención, pero presumen que está recluido en la dirección de auxilio judicial. El Frente Sandinista de Liberación Nacional abandonó la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, tras negarse a ratificar los principios democráticos de la organización. El presidente de la COPAL, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son inadmisibles. El político mexicano explicó que antes de la salida del FSLN, el organismo regional rechazó de manera firme pero respetuosa las prácticas antidemocráticas de ese partido político nicaragüense. Moreno recordó que la COPAL no puede encubrir acciones que lastiman al pueblo nicaragüense y a la organización misma. El régimen de Daniel Ortega nacionalizó al ciudadano ruso Víctor Pavlovich Trunkin, director de la planta de vacunas Mechnikov. Esta planta es un fallido proyecto farmacéutico gestionado por Laureano Ortega Murillo y financiado parcialmente con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La nacionalización de Trunkin fue publicada en la Gaceta de este lunes 16 de agosto.